Vamos a debatir junto a Fanodrich, junto a Quintana, que ya es invitado tradicional a este canal. ¿Cómo creen que va a quedar el grupo de la Copa América? ¿Van a estar Argentina? ¿Van a estar Chile? ¿Va a estar Perú? ¿Va a estar Canadá? No invitar a alguien de Canadá porque se complicaría con el tema de idioma. Pero yo creo que va a estar la pena. Yo conozco un peruano canadiense, le hubiera pasado la voz. Yo conozco un peruano canadiense, Brian Berti. Él es de Perú y es de Canadá. ¿Pero por quién hincha? ¿Por Perú o por Canadá? Creo que por Perú, pero si necesitabas un comodín de Canadá te lo ponía. Bueno, entonces la idea sería debatir qué creen que va a pasar en el grupo. Si va a pasar Chile, si va a pasar Perú. Si no va a pasar Argentina y pasan Chile y Perú. Si va a pasar Argentina primero y segunda Chile. Si va a pasar Argentina primero y Perú segunda. O si se quedan afuera las dos directamente y Canadá da la sorpresa. No creo. O sea, creo que estamos descartando a Canadá y es una buena selección, ¿no? O sea, tienen a los dos David. Bueno, la verdad que solo conozco a Davis y a Jonathan David del de Francia. Y después creo que no tienen más. En el Mundial creo que perdieron los tres partidos. Si no me falla la memoria. Pero fue bien. ¿Tres o empataron uno? Sí, pero no fue bien. Parece que no ganaron ninguno. Yo no sé cómo va bien, pero yo le tengo fe a los sudamericanos. Amigo, nadie tiene Canadá. Yo le tengo fe a los sudamericanos. O sea, perdón. Entiendo que alguien puede venir y ponerme Canadá. Va a ser mejor. Canadá le gana a las dos. Pero yo le tengo fe a los sudamericanos. Más a Chile con Gareca y a Perú ahora con estos jugadores. Hay un tema importante en el grupo. Y es que probablemente, bueno, no probablemente. Chile nos ha quitado lo más preciado que teníamos. Es como cuando vas por la calle y ves a tu ex de la mano de otro. Es doloroso. O sea, a Perú le va a traer. Ojo, Chile no quitó nada. Gareca después de irse a Perú. Claro, en teoría no quitó nada. Perú lo echó. Perú lo echó. Y él quería continuar en Perú. Y los dirigentes lo echaron. Pero igual, para el fanático, para el peruano de a pie, que quería que Gareca continúe como la gran mayoría, es justamente eso que te digo. Es ver a tu ex de la mano de otro por la calle. Pero corrigiendo un poquito a mi querido Fanodrich, es, tú terminaste con tu pareja ese entonces, se fue y conoció a otra persona. Y ahí los viste. A otra persona que, por cierto, no era muy amigo tuyo. Pero tú terminaste con él. Tu rival. Claro, exactamente. Exactamente. Acá tengo a Canadá, me acuerdo que, y lo estoy revisando, que complicó a Estados Unidos en la Copa Oro, en cuartos de final. No es menor. Se fueron a penales finalmente. Ahora, el tema es que también empataron con Guadalupe. Entonces, ¿con qué Canadá me quedo? Mi tía se llamaba Guadalupe, amigo. Mi tía se llamaba Guadalupe. Es que habría que analizar la... O sea, habría que hacer un análisis más extenso, creo yo, de Canadá. Pero por eso yo tengo a ustedes, para analizar Perú y Chile. Yo sé que Chile, justamente, ahora viene con el cambio de té, con Gareca. No sé cuánto le duele al peruano que esté Gareca en Chile. Y no sé cómo va a plantear Perú, porque para mí... O cómo van a plantear las dos selecciones, porque para mí en eliminatorias no han estado a la altura. ¿Bancan eso o no? Sí, Chile no ha estado a la altura. Estábamos con Berizo, que era un burro, y por suerte ya no está. Y Gareca todavía no tiene partidos oficiales. Así que ya jugamos con Francia. Creo que se hizo un muy buen cometido. Claro, pero como dices tú, Agus, en clasificatorias Chile no ha estado a la altura en absoluto. De hecho, pudimos ganarle a Perú, por suerte. Los únicos puntos que tiene Chile son por ganarnos a nosotros. Es increíble. Es increíble. Éramos Papá Noel en la eliminatoria, le regalábamos tres puntos a todos los equipos. Con excepción de Venezuela y de Paraguay. Es verdad, o sea, en eliminatorias quedó Chile con cinco puntos, Perú última con dos. Pero vos, Fanodio, ¿no sentís que Perú puede dar el batacazo y pasar segunda? Es que, mira, más allá de lo que ya dije de Gareca, que va a ser doloroso verlo con Chile, para mí el grupo de ambos se define ahí. O sea, es el debut y considerando que son tres partidos nada más y creo que ambos, bueno, al menos Perú, ¿no? Creería que Chile también da por perdido el partido con Argentina. Creo que se define entre Perú y Chile la primera fecha y damos por hecho también que a Canadá le tienes que ganar, ¿no? O sea, creo que puede ser debut y despedida para Perú o para Chile. Bueno, si empatan, ahí la cosa se pone interesante, ¿no? Pero hay un tema ahí que si algo se le reconocía a Gareca es que nadie conocía al jugador peruano mejor que él. O sea, el tipo acá hizo una suerte de milagro. Entonces, qué difícil jugar contra alguien que te conoce tanto, que sabe todo tus fortalezas y tus debilidades. O sea, por ese lado a Chile creo que parten con una ventaja de que Perú ahora está probando con un nuevo entrenador que... A ver, no lo digo en mala onda, pero es un entrenador que está al borde del retiro de la dirección técnica como Fossati por un tema de edad, no por un tema de capacidad. O sea, probablemente sea su último trabajo como DT. Y se está buscando recuperar la confianza de un equipo que, o sea, objetivamente tiene números espantosos en la eliminatoria. No sé cuántos partidos se demoró en empatear al arco, ni siquiera en meter un gol. Las primeras cinco fechas entiendo que no habían tenido un disparo al arco. Sí. A ese nivel de Perú. Entonces, de hecho, es sorprendente ver a Perú tan abajo y jugando tan mal. Porque había otras Perú que a lo mejor no conseguían resultados. Las últimas dos eliminatorias que estábamos juntos. Claro. Y anteriormente... Y peleando el cuarto. Yo que soy un poquito más viejo que ustedes, yo veía en los 90 a una selección peruana que a lo mejor no conseguía cosas, pero jugaba muy bien el fútbol. Entonces te podía complicar y podían tener esperanza. Pero ahora, al menos en las primeras seis fechas, es bien complejo mirar a Perú. Llegar a la cabeza a ver a Perú. Incluso en partidos, por ejemplo, Argentina, que en Lima siempre Perú le había complicado. O sea, no ganándole, pero al menos un punto le sacabas. Bueno, Messi nunca había hecho gol. Messi nunca le había hecho gol a Perú salvo en una Copa América del 2007, que fue su único gol a Perú. Ahora vinieron a jugar y la verdad es que por piedad nos metieron dos nada más, porque si hubieran querido meter cuatro, metían cuatro. O sea, ese partido la gente dijo, este equipo estaba jugando a nada, no podían ni siquiera patear al arco. Por suerte ese técnico ya lo votaron, porque era un burro. No podía perder la oportunidad de pegarle. Pero ahora... ¿Era Reynoso? ¿Era Reynoso? Reynoso, Reynoso, Reynoso. Inevitablemente, Reynoso que tiene una historia aparte con Chile, que la gente acá siempre recuerda. Sí, el 97. El 97, claro. Pero, a ver, por un efecto rebote, el Perú que vaya a la Copa América es imposible que juegue peor de lo que jugaba con Reynoso. O sea, partiendo de ahí, yo creo que vamos a ver un Perú mejor. Un Perú que no sé si sea suficiente, pero va a ser un Perú mejor. Significativamente va a ser mejor. Ahora, si se alcanza, ya es un misterio, ¿no? Porque Chile ha jugado ahora amistosos con qué? Con Albania. Sí. Que es una selección de segundo, tercer orden en Europa, pero sigue siendo Europa. Y con Francia, que perdieron, pero bueno, le adelantaron el marcador, le hicieron partido. Y Perú ha jugado amistoso con, a ver, creo que con Nicaragua. Sí, con Nicaragua y con República Dominicana, que vinieron a jugar los futbolitos, uno de delanteros. O sea, creo que al arquero de República Dominicana que se comió, no sé cuántos, dos goles o tres goles se comió el arquero de República Dominicana, lo recogieron de estar trabajando en un resort y le dijeron, ¿quieres ir a Perú un rato? Y se lo trajeron hasta para acá. O sea, no se pudo sacar ninguna conclusión de esos amistosos, más allá de que el técnico conoció a los jugadores y nada más. Bien, ¿y Chile? Bueno, Chile, igual es esperanzador, justamente lo decía Fanodrich. Chile tuvo un muy buen partido con Albania, donde retorna Eduardo Vargas como goleador, uno de los jugadores que jamás se puede tener fuera de la Copa América, parecía haber jubilado por Chile, hizo un gol, y después viene el partido contra Francia, donde ya se nota un poco más la mano de Gareca. Chile hizo ver mal a Francia durante muchos minutos. De hecho, Chile abre la cuenta con gol de Marcelino Núñez, el jugador que empuja al árbitro contra Venezuela y se ha expulsado, y Chile pudo haber quedado 2-0 fácilmente. Ahora, Francia es una selección con mucha categoría, jerarquía, apretó un poquito y se pudo poner de nuevo arriba en el marcador con gol de alguien que conoce muy bien tu querido Agus, con Colombo Aní, que hace el segundo ahí. Ah, sí, mi hijo, mi hijo. Pero Colombo Aní era contra el Dibu, no era contra Claudio Bravo, amigo. No, claro, claro. Y Ana, ahora que lo mencionas, en mi chat está poniendo papá Vargas, no por mí, sino por Eduardo Vargas, que debe ser el jugador que más goles le ha hecho a Perú en duelos directos. Probablemente sí. ¿Y va a estar? Está convocado, lo llamó Gareca, yo creo que va a estar en Copa América, y ojo Perú, ojo Perú que puede estar en Copa América y viene de un muy buen presente en Brasil. Viene jugando bien, viene haciendo goles. ¿Está jugando en dónde? ¿Sigue en Mineiro? En estos momentos está en Brasil en el Mineiro, sigue en el Mineiro. Tiene 34 años y de verdad que este año ha sido un muy buen año para Eduardo Vargas. Ahora, yo les quiero hacer una consulta, realmente. Los dos consideran Perú y Chile un clásico. Yo no. ¿Vos no? No. Bueno, yo la primera pregunta iba a ser, ¿quién odia más? ¿El chileno al peruano o el peruano al chileno? ¿Sabes qué pasa? Acá hay un tema, es que creo que es algo, ¿qué te puedo decir? El peruano sí considera clásico a Chile, eso no se puede negar, pero pasa que Chile, con las dos copas que ganó, que la ganaron en dos años consecutivos, tampoco es que tuvieron una larga historia copera, pero ganaron dos copas en dos años consecutivos, les tocó esa suerte, y a partir de ahí Chile se agrandó y dijo, Perú ya no es rival, ahora mi rival es Argentina. Pero si yo te pregunto a ti, tú me vas a decir que es imposible que Chile te considere clásico, que claro, o sea, pasa eso. Y a Perú le pasa algo similar con Ecuador, que Ecuador ve como clásico a Perú, pero Perú mira a Chile, o sea, es un poco eso. Ok. Yo creo que el chileno que considera Argentina clásico rival no sabe dónde está parado, yo sé que hay muchos que lo han dicho, yo creo que Fanodrich no lo dice porque lo está inventando, seguramente lo leyó, lo vio, sí, muchos chilenos se agrandó y termiando, miraba a Argentina como, no como clásico, sino que como hijo, es un facto, es un facto. Ahora, yo que soy, como les digo, más viejo que ustedes, o más experimentado, yo nunca he visto a Perú como clásico, al contrario, siempre he sido una selección que yo he admirado mucho, desde lo futbolístico, y acá en Chile no se siente tanto el tema clásico. Sí se siente cuando Chile va a Perú, y sentimos esa como rivalidad o animadversión del peruano al chileno, siempre con mucho respeto, por cierto, pero creo que en los 90 y en los 2000, ambos pueblos se unieron mucho. De hecho, yo le pregunto a un peruano joven, y probablemente me va a decir, no, Chile es pueblo hermano, pero si le pregunto a un peruano, arriba de 30, arriba de 40, arriba de 50, va a odiar a Chile, o le va a tener una diferencia en la distancia. Eso es verdad, eso es verdad. Hay mucha, hay una imagen en Perú, de que al peruano en Chile lo odian, y no es así, o sea, yo que he conocido Chile, eso lo contaba en mi stream, o sea, yo fui a Chile con la ilusión de que la gente me putee por peruano, yo fui con esa ilusión. Y caigo trompada. Claro, y regresé decepcionado, porque nadie me puteó, al contrario, o sea, yo generalmente regresé molesto de Chile, porque nadie me puteó, y en ese momento dije, puta, qué triste, no nos consideran rivales, y es verdad, pero eso es cierto, yo es algo que me di cuenta, que, y por eso ahora el clásico, el clásico, creo que de Chile y de Perú, se está mudando un poco más con Venezuela, en Perú es por un tema de xenofobia, ¿no? Pero en Chile creo que también. Yo estoy leyendo tu chat y uno pone, hermano que quiero tirar del quinto piso, yo estoy leyendo tu chat y uno pone, hermano que quiero tirar del quinto piso, yo soy joven y odio a Chile, mi abuelo siempre hablaba de un chileno soberbio y ambicioso, o sea, hay un tema educacional ahí también, de las escuelas que le enseñan. Sí, sí, eso es verdad, es verdad, en la escuela te enseñan la guerra del pacífico y todo, y Chile es el, ¿no? el malo de la historia, y también habría que decir que los bolivianos son unos cagones, pero, o sea, más allá de eso, la gente se queda con esa historia y, y claro, la historia futbolística también crece porque Chile y Perú han definido clasificaciones al Mundial también un par de veces, o sea, más allá del 97 que se mencionaba, que Perú estaba por regresar al Mundial de Francia y bueno, cae goleado en Santiago con una, con un ambiente extremadamente hostil, en Santiago y que creo que acá, uy, se me cogeló el imá, ah, no, voy a volver, creo que los papás, los papás de todos, de mi generación, nos han contado lo que fue el ambiente de Chile, de Santiago en el 97, pero previo a eso también hay una clasificación que Perú pierde en el 85, que fue un, un mano a mano entre Perú y Chile y que finalmente Perú logra clasificar al Mundial del, 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 de Chile logra clasificar al Mundial del 86, sí, al Mundial de México, también. No, perdón, perdón, me estoy equivocando, me estoy equivocando, es el Mundial del 74, claro, el Mundial del 74, Alemania, Perú y Perú quiso nacionalizar un argentino, siempre Perú nacionalizando un argentino para que tape, pero el gobierno militar dijo, en Perú solo juegan peruanos, y pusieron a tapar un tipo sin manos, que al final se comió creo que uno o dos goles de Chile y fue Chile el Mundial. ¿Al Dibu pusieron? ¿Al Dibu Martínez? ¿Al Dibu? Ninguno de los dos pudo con el Dibu, ¿eh? ¿Al Dibu? ¿Al Dibu clubes? Acá nada, acá nada, yo quiero hacer una consulta, entonces, yendo a la predicción, primer partido, Argentina jugó con Canadá, para mí va a la Argentina, espero, ya ahí Argentina tendría 3 puntos, Canadá 0, un partido jugado, y al, el viernes, 21 del 6, a las 21 horas de, Argentina jugó a Perú-Chile, ¿ahí se define todo para ustedes? ¿El que gana ahí ya está? Depende, sí se puede definir mucho, ya lo decía Fanodrich, y lo dices tú, Agus, creo que es el partido más importante, y el que va a desequilibrar todo, pero no sirve nada, que Chile o Perú le gane, digamos, a Chile o Perú, y pierda un empate con Canadá, no le sirve absolutamente de nada, o sea, ganar ese partido es importante, sacar lo máximo que se pueda contra Argentina, ojalá un empate o un triunfo, dentro de lo que se pueda sumar, y ganarle a Canadá, pero si no se le puede ganar a Canadá, se complica todo, entonces, sí, se puede definir ahí, cuando ves todos los partidos, pero, las elecciones ambas, particularmente Chile, que en este caso es mi selección, tiene que ser lo más consistente, a lo largo de la fase grupal, no me sirve ganarle Perú, y perder con Canadá, porque voy a quedar fuera. Ahora, o sea, creo que estaremos de acuerdo, que si termina pasando Canadá, segundo, nos tienen que desafillar de Comebola los dos, A con Cacafo, amigo, nos vamos a con Cacafo, a jugar con México, nos tenemos que mudar, a jugar con México, con la Argentina y Mavera. uno de los dos, o sea, pueden arrancar ya con tres puntos arriba, porque para mí Argentina le va a ganar a Canadá, sinceramente, o sea, lo creo en serio, tampoco es Mufa, porque no me arrancan decir Mufa, creo que es lo normal. Y ya si Chile le gana a Perú, ya tienen tres y tres, ya está, o sea, ya se le hace todo más fácil, Chile puede buscar el empate en los otros dos partidos, y debería pasar, no sé qué Canadá. Lo mismo con Perú. ¿Qué? Lo mismo con Perú. Y lo mismo con Perú, o sea, si Perú le gana a Chile, después empata los próximos dos partidos, ya pasaría, pero bueno, o sea. A ver, no sé cómo estará la estadística con Chile, pero Perú hace mucho, pero mucho tiempo que no se queda fuera de Copa América en fase de grupos, o sea, en más, tengo un dato. A la mierda. A ver, tengo un dato al respecto, y por eso yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con Perú, porque las cinco últimas ediciones de Copa América, tomando la de Argentina 2011, Perú ha clasificado cuatro semifinales, ha quedado dentro de las cuatro mejores, siendo que no suma ningún título. Argentina también tiene cuatro, y Chile tiene tres. Son las tres selecciones con mejor rendimiento en las últimas cinco Copas de América, que han llegado al menos a semifinales. O sea, Perú viene muy bien, no es una selección a mirar en menos. Es un buen dato ese, no lo tenía, ¿eh? 2011 semifinales, 2015 semifinales, con Chile, que Chile termina ganando en ese partido, para algunos polémicos, para otros muy buen partido. 2019 nos terminan dando una boleta, una palesa. ¿Por qué la mano como robo? ¿Por qué la mano como robo? ¿Por qué la mano como robo no fue? ¿Qué año dijo? ¿No hubo una mano ahí como robo? No sé qué pasó ahí. ¿Qué año dijo? ¿Dos mil cuánto? No, 2019 que nos dieron una paliza. Ah, no, antes creo que dijo 2015. 2015, 2015, en Chile. No, nada. Ah, no, La gente se acuerda. Yo ahí ya no me meto, yo ahí ya no me meto. La gente se acuerda que Arturo Vidal debió haberse expulsado al minuto cinco. No, yo ahí ya no me meto. Ahí ya no me meto. De pudo la mano en la cara, Zambrano, no le mostraron la tarjeta. Yo te voy a dar un... Yo al revés y sigo expulsado. Fanodis, querido, te voy a dar un dato. No es culpa de Chile, hablando de Robos, que Zambrano, cuando vea una camiseta chilena, se descontrole y solamente quiere irse expulsado. Pero antes que Zambrano regalar esa tarjeta roja, Vidal debió haberse expulsado para ponerle la mano en la cara. Eso, en cualquier lado, es tarjeta roja. No, porque no ve a Barco, amigo. No, no, error de Zambrano que cuando le toca, cuando Vidal le pone la mano en la cara, no se tira, como hacen todos los futbolistas, pero esa es la tarjeta roja. Pero claro, se la vende bien, pero al final no está bien las circunstancias. Lo que pasa es que el peruano, muchas veces, el jugador peruano... Encima le metieron el dedo a Cavani, también me recuerda que hay que el chat... Ah, no, bueno, esa fue tremenda, esa fue impresionante. Pero Cavani no debería haber estado en la cancha en ese momento, debería haberse expulsado mucho antes. También era un tema. Ah, bueno, no, pero... O sea, por eso le metemos el dedo, porque tendrán haberse expulsado. Porque no debería estar, si empezamos a hilar fino, Cavani, esa situación nunca debió pasar. Porque Cavani debería haber sido expulsado, igual que fue Chile, y dos o tres uruguayos más, que metieron la mano en ese partido. ¿Cómo pegaba Chile? Esa Chile jugaba, pero pegaba. ¿Y Uruguay? ¿Viste ese partido? No, Uruguay sí, Uruguay también. Debería haber tenido tres expulsados. Uruguay históricamente, Uruguay históricamente, Chile, es una selección de pegar históricamente, nada. A ver, ¿tú te acordarás a Gusneta, en el 2015, no le pusieron un... Medel no le puso una pierna en el pecho a Messi o no le puso una pierna en el pecho? Fue tremenda esa patada. Juegue, juegue, juegue. No, nada, Medel se prueba así, un tipo con ímpetu. Tenía haberse expulsado a Messi, de hecho, por haber dado un pechazo en el pie a Medel. Entonces, predicción, Fanodrich, ¿quién pasa? ¿Quieres una predicción de sentimiento o lo que apostaría? Objetivo, objetivo, 100% objetivo. ¿Qué crees que pasa con los jugadores que van de Perú, con los jugadores, con todo? A ver, hablando estrictamente de apuestas, mi corazón siempre con Perú, pero mi bolsillo, pero mi bolsillo me dice otra cosa, sabes que el bolsillo te indica otra cosa. Estás representando al pueblo peruano. No, gana Perú 2-0, gana Perú 2-0, gol de La Padula y gol de, no sé, de Loreja Flores, que está goleado ahora con la U. ¿Y pasa Argentina y Perú de grupos? Pasa Argentina y Perú, pasa Argentina y Perú. ¿Pero eso es lo que dice el bolsillo? Perdón, que no me quedó claro, Fano. Sí, sí, mi bolsillo, paga bien la cuota de Perú, gana 2-0. Perfecto. ¿Quintana? No, gana Chile, claro, y va a ser un gol Eduardo Vargas, al menos uno. El otro, Paulo Díaz de cabeza. Paulo Díaz, el mejor central del fútbol sudamericano hoy. Regresa por revancha Vargas, ¿no? Porque la última imagen, o sea, Vargas sí lo reconozco como el jugador que más goles le ha hecho a Perú, de Chile, aquí en el chat estaban poniendo papá Vargas, pero la última imagen que teníamos de Vargas fue en esa paliza del 2019, que intentó picarle la pelota a Galese, y a Galese se quedó parado, y lo dejó como cualquier cosa. Y me parecía un noble final para la historia Vargas contra Perú, pero bueno, va a tener un capítulo extra ahora en la Copa América de Estados Unidos. Se supone, le gusta mucho a Gareca Eduardo Vargas, de hecho, lo probó como titular en algunos partidos ahora en los que estuvimos, anotó en una oportunidad, y yo creo que si lo... Gareca dijo, yo no voy a llevar jugadores solamente por presente, voy a llevar por gusto, si me gusta uno lo voy a llevar, y le gusta a Vargas. Lo ha dejado fuera Vidal y ha dejado fuera Medel, ¿no? O sea, lo de Medel lo entiendo, pero lo de Vidal, o sea, Vidal que en estos últimos días, la verdad que me ha estado hinchando las pelotas con ese gol que hizo Matute, encima el tipo es un rompehuevos especialista, o sea, vino provocando, hizo el gol y se celebró haciéndole así a la gente, lo expulsaron, y justo... El juego de Alianza anime Colo Colo hace nada, claro. Dos partidos en Chile y en aquel, quedaron empate los dos. Sí. Quedaron empate los dos. Arturo Vidal hace un golazo, que solamente Arturo Vidal hace un golazo, nadie más lo podía hacer, solo él. Eso mismo decía la gente, la única persona en la cancha que podía hacer ese gol, de esa manera, es Arturo Vidal. Y me sorprende que no lo haya llamado Garica. No llamó a Medel, ni a Vidal para el partido con Paraguay, llamó a 24 jugadores, todos sabemos que ahora se puede llamar 26. Pero lo va a llevar. No sé. Garica no descarta, no descarta llevarlos, Medel no lo está pasando muy bien en Brasil, está sonando en Colo Colo, incluso él es reconocido jugador de Católica, sale en la U Católica, y Arturo Vidal no anda mal en Chile, es de los jugadores más regulares del campeonato, justamente ya lo decía Fano Odrich, en Copa Libertadores ha tenido muy buenos partidos, otros no tantos, pero esperamos más de Vidal algunos. Pero Vidal es Vidal, y yo creo que le podría hacer muy bien a la selección, pero Garica deja abierta la puerta, que puede que no lo llame, pero que no está descartado del todo, porque está nómina para Paraguay, partido amistoso. Por cómo lo conozco a Garica, si no lo está llevando a los amistosos, es porque está considerando seriamente no llevarlo. Es duro no llevar a Arturo Vidal a una Copa América. Por cómo se maneja Garica, él a veces entiende que hay jugadores que le dañan el grupo, y lo saca, o sea, de la experiencia que tienen en Perú, muchas veces borró a jugadores importantes acá, como a Pizarro lo borró y no lo llamó nunca más, a Loco Vargas lo borró y no lo llamó nunca más, un tiempo a Jefferson Farfán también lo borró, o sea, hay una larga lista a vínculas también. ¿Pero supone que no te gusta como jugador Vidal? Ponele que no le gusta como borró. No, es imposible que no te guste Vidal. Yo no diría que Vidal no te guste. Pero por lo menos como recambio, no te gusta para titular, pero como recambio lo tenés que tener. Es imposible que no te guste Vidal. Y además, ¿por qué le haría mal al grupo alguien con experiencia? Hay mucha gente que dice que le hace mal al grupo por sus indisciplinas, por sus salidas, pero ponte tú, Arturo Vidal, de momento, tiene muy bien al grupo de Colo-Colo. Muchos hinchas decían, no, ¿Cuál es el tema que veo yo? Que si vamos a hablar de grupo, Medel y Vidal no pueden estar juntos. Si es por un tema de grupo. Creo que ahí se puede... ¿Se llevan mal los dos? No, 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 al contrario, se llevan muy bien. Pero juntos con un dinamita. Claro, justamente. ¿Y qué generaría que entren mujeres al lado de los vestuarios? No entiendo, ¿qué va a pasar? Ya pasó. no sé. En el momento creo que hubo un corte en la relación también con Claudio Bravo. Me parece que cuando se quedaron afuera en el Mundial estaban muy distanciados ellos. Pero te digo otra cosa de Gareca. O sea, Gareca es un tipo que cuando siente que tiene que renovar liderazgos, te borra. O sea, en su momento cuando sintió que el liderazgo de Pizarro no daba más y que no le iba a ayudar a llegar al Mundial, borró a Pizarro y le dio el liderazgo a Guerrero. Con el condicionante de que para que Guerrero sea líder, Pizarro no tenía que estar más. Y así, así lo hizo. Y así aplicó con varios jugadores a los que fue sacando, pese a que futbolísticamente podían ser muy buenos y superiores a los que quedaron. Pero Gareca tiene esas cosas que si él siente que tú por ahí no le vas a sumar o no vas a permitir que uno de los jugadores que él tiene en consideración se desarrolle al 100%, te saca. Y es lo que podría pasar con Vidal. Yo, a ver, entendí que contra Albani y Francia no lo llevó por un tema de que se estaba adaptando a Colo-Colo. Estaba adicionado también un poco. Que ahora en los últimos amistosos previo a la Copa América no llame a Vidal, sí me dice que quizás Gareca, que lo ha tenido como rival y que ahora tiene la posibilidad de dirigirlo, o sea, está dudando de si le va a sumar al plan que él tiene, ¿no? Vale. Yo tengo una visión igual un poco distinta, pero banco mucho lo que dice Fanodrich, él conoce a Gareca. Yo siento que es un mensaje para Arturo Vidal particularmente de esfuérzate lo más que puedas, muestra que todavía estás para la selección, trabaja y tienes todavía una oportunidad. Porque Vidal, de hecho, se jugó un partido, Colo-Colo lo jugó el sábado acá por la liga, que le gana un muy buen equipo de Deporte Iquique. Vidal lo hizo bien, viene jugando bien en Copa Libertadores. Entonces es como más un mensaje para que se esfuerce y que sepa que no tiene un puesto asegurado, que es un jugador más, más, entre comillas. Entonces yo creo que es un mensaje para que el tipo pueda rendir lo más que pueda y lo puedan llamar finalmente, pero si no lo llaman, que no le sorprendan. Acá me recuerdan que lo primero que dijo Gareca fue que no contaría con Brereton hasta que aprenda español y después lo tuvo que llamar, creo, por la lesión que sufrió, o mejor dicho, por la descompensación que sufrió un jugador contra el estudiante de La Plata. Altamirano. Altamirano, claro, pero a raíz de eso ya lo llaman. Pero al comienzo había sido Gareca con Brereton. ¿Cómo vos neta? ¿Lo va a convocar a Brereton al final? Sí, sí, sí. Yo cuando cerró un gol se me viralizó un clip que los chilenos me bardearon porque dije que Brereton, si hubiese sabido decir hueón, reculeado y la chucha, el gol lo hacía, pero como no sabe decirlo la tiró a fuera. Yo creo que Brereton... O se fue mano a mano contra Francia, creo que fue Hierro, o con Albany y Hierro mano a mano tremendo. Yo dije, eso le pasa por no saber decir hueón, reculeado y la chucha. Si no, era gol. Y todos me cancelaron para decir qué dice este. Alguien en mi chat está poniendo Puente Quiñones, Bosque de Palermo versus Plaza de Armas. No sé qué tienen en común esos lugares. No, no sé qué quiere decir. Ni idea. No sé qué tiene que ver. ¿Fuiste vos a los bosques de Palermo Fanodri cuando viniste para acá? Usualmente me hospedo cerca por Belgrano. Ah, mierda. ¿Te gustó por ahí? Es tranquilo, ahí está toda la movida de Palermo así, está cerca, ¿no? Sí, sí. Pero solo por eso. Después que... No, no, sí. ¿Por qué va a ser? El subte también está ahí, o sea... El subte, ¿no? Está todo cerca. Sí, sí. A mí siempre me recomiendan, me dicen que Agusneta anda por ahí y que me recomiendan ir porque Agusneta anda en los bosques de Palermo. Yo voy a las madrugadas los sábados a la noche, nada más. Yo la única vez que me lo encontró Agusneta fue en los bosques de Palermo. Pero obvio. Pero porque era la brella ahí. Claro, porque es ahí nomás. No, no, sí. ¿Qué pensás? ¿Por qué Quintana mal pensás? No entiendo. No sé, es que la gente en los chats... Ahora no estoy prendiendo, pero habitualmente me dicen. Sí. Cuando me haces raid, llega la gente diciendo Agusneta está en los bosques de Palermo, o sea, para allá. Ah, no. Tu gente, tu gente. No, no, qué raro. Bueno, entonces Quintana para vos pasan Argentina-Chile. No, Chile-Perú. Ah, le da, le da. ¿Estás diciendo en serio? ¿Estás diciendo en serio? El argentino se siente en la final, amigo. ¿Por qué? Porque viene de ganar la Copa América, viene de ganar el Mundial, no sé por qué será, porque está puntero en eliminatorias, ¿por qué será? Va a venir un golpe de realidad bien fuerte y Chile-Perú se van a unir para eliminar a Argentina. No, termé, amigo, Chile-Argentina, Argentina primero, Chile segundo. Obviamente es lo que quiero, es lo que pienso y siento que Chile puede desplazar a Perú, pero le va a costar mucho. Me daría miedo, me daría miedo si es el guatacazo ese. Perú es una selección muy coopera, es muy coopera la selección peruana, amigo. ¿Y si Chile le gana a Argentina? Ahí sí creo que cambia todo, ¿no? Porque en el cálculo creo que estamos haciendo lo fácil que es asumir que Argentina saca tres puntos con Perú y saca tres puntos con Chile y la selección es Chile-Perú y después ya con Canadá hay que arreglarse, ¿no? No, yo creo que los tres puntos con Canadá tiene para mí. Quizás estoy subestimando mucho a Canadá. Yo creo que Chile puede llegar a sacarle puntos a Argentina, no lo veo descabellado, sacarle puntos. Aparte le viene costando a Argentina en serio, o sea, igual pasó algo raro porque es raro en realidad porque la última Copa América que gana Argentina empata con Chile y le costó. O sea, de repente si tenemos un Perú-Argentina en la última fecha en Miami con un Argentina ya clasificado un empate tampoco sería descabellado para Perú, ¿no? Considerando que Argentina asume seis puntos para ese tercer partido un punto tranqui, o sea... Y le dejemos el empate a Perú, decís. Claro, claro. Y quizás meter recambios calones y... Habría que preguntarle a Argentina qué le cae mejor, los chilenos, los peruanos y aflojen un punto, ¿no? Yo veo, yo veo que quizás Argentina gane los primeros dos partidos ponele y el último lo juegues sin Messi por ejemplo. Claro, ponte para probar para que... Escaloni tiene eso que le gusta hacer jugar a todos entonces por ahí que ¿no? Le da una oportunidad a la rotación al equipo se puede sacar un empate. Sí, todo depende. Creo que el partido más difícil que tiene Argentina es Chile. Pasa que en 2016 por ejemplo a Argentina le ganan grupos a Chile. Sí. Después pierde la final. O sea, entonces es como medio raro. No sé si es que le va bien o mal con Chile. Yo creo que un tema escénico igual hay temas de presión ahora Argentina se saca toda la presión con la Copa América y Copa del Mundo particularmente con Messi y con Di María creo que tenían mucha presión de poder ganar una final por todo lo que conllevaba eso y claro eso finalmente te termina repercutiendo en lo psicológico pero Argentina ya se liberó de todo eso hoy día Argentina llega sabiendo que es la favorita evidentemente y que tiene un montón de recursos para hacerlo yo creo que los temas pueden ser distintos lo que pasa es que Chile yo veo una generación bien esperanzadora en esta selección por primera vez creo que lo digo desde que estoy haciendo colaboración contigo a Gusneta por fin estoy esperanzado por fin esperanzado por fin bien pero por la generación o porque dirige Gareca por ambas yo siempre quise a Gareca desde incluso antes que llegara a Perú lo venía siguiendo hace mucho tiempo es fácil que llegara a Perú de verdad a mí me gusta el estilo de Gareca lo veía en Argentina porque querer a Gareca en la selección de un país antes de que llegue a Perú a mí me gustaba me gustaba mucho Gareca y Gareca lo ha ido bien en Vélez por ejemplo en el fútbol argentino en Vélez asumiendo las posibilidades que tenía Chile para contratar para mí uno de los candidatos siempre era Gareca y cuando llega y le va bien en Perú bien al menos desde mi punto de vista siento que nos da una esperanza bastante positiva y la nómina está buena creo que hay jugadores que andan bien en Europa y a mí me esperanza pero yo nunca entendí cuál fue la relación de Gareca con el tema por ejemplo Perú puede ser que estudió en Perú o algo así o qué nada que ver ¿cómo? ¿cuál fue la relación de Gareca para que esté en Perú y después lo asocien con Chile? o sea fue pura y exclusivamente Gareca tiene una historia curiosa con el Perú que arranca en el Mundial del 85 que como buena costumbre los argentinos clasificaron con trampa con ganar creo que empujar a los defensas para meter la pelota no está permitido pero bueno en esa época no había bal Argentina estaba jugando de local Perú había ganado en Roma Perú había ganado en Lima en Argentina le tocó perder previo a eso Bilardo mandó que partan un jugador de Perú que es Franco Navarro y Gareca termina en la imagen de ese gol que siempre se supo que fue un gol que debió haber sido anulado por falta en ataque sí vamos a estar de acuerdo irónicamente Argentina va a ese Mundial y lo gana mira cómo son las cosas pero claro el karma de Gareca fue que clasificó a Argentina al Mundial pero Bilardo lo dejó fuera años después años después él llega a dirigir a la U en el año 2007 si la memoria no me falla llega a dirigir en la U gana un campeonato apertura irónicamente le tocó trabajar con un asistente que se llamaba Javier Chirinos que fue el jugador peruano al que él empujó en la eliminatoria del 85 las vueltas de la vida sí las vueltas de la vida salió de la U se fue a dirigir a Argentina salió campeón con Vélez le fue mal en Palmeiras y para el 2015 Perú lo llama para que sea DT el criterio con el cual eligieron a a Gareca para la selección peruana me pareció muy bueno Oblitas dijo que la razón por la cual eligió a Gareca es porque él veía que en Vélez salía campeón y al año siguiente por lo mismo que Vélez es un equipo no es un equipo grande de Argentina para no faltar el respeto pero por lo mismo que Vélez no es un equipo grande cuando tiene un buen año le desmantelan el plantel y lo que valoró de Gareca es la capacidad para volver a rearmar su equipo de cero y otra vez tener a Vélez peleando y creía que esa virtud de gestionar la escasez le iba a venir bien en un mercado como el peruano donde no abundan jugadores y al final le salió probablemente la mejor leyó perfecto le leyó perfecto pero en Perú eligen a los técnicos con criterio es decir que cumplan ciertos requisitos porque acá en Chile toman una góngula eso fue lo único que veo yo diría que es una góngula tomé en papeles no, no, no si eligieron a Reynoso mucha análisis esa fue una excepción histórica la verdad Aulitas tiene unas calotras de arena así como pensó en Gareca también pensó en Reynoso o sea por ahí que no, no no es siempre así ¿no? pero me sorprendió para bien eso ahora ya veo que no acá una ruleta Berizo listo lo llamamos Berizo amigo ¿cómo no va a ser grande Vélez si es campeón del mundo? o sea a ver tú que eres argentino Agusneta ¿Vélez es equipo grande en Argentina? es que a ver en realidad eso tiene una discusión grande en Argentina porque para mí están los cinco grandes históricamente en Argentina que son Boca, River, Independiente Racing, San Lorenzo y yo creo ahí sí bueno que apásemos un paréntesis pero yo creo que para que un equipo sea grande grande no solo es título sino también popularidad no es como 11 Caldas no es grande en Colombia por haber ganado una Copa Libertadores por eso y Vélez es verdad que es campeón del mundo o no pero históricamente los cinco grandes siempre fueron esos y Vélez luchó por ser el sexto o incluso los muchos hinchas de Vélez o mucha gente que está arrancando ahora hace por títulos y lo pone a Vélez como el quinto yo creo que yo creo que en mi top de grandes pongo sexto estudiante de la plata séptimo Vélez pero bueno le vas a preguntar a un hincha de Vélez o un hincha que arrancó en el fútbol argentino hace poco y te va a decir que Vélez es el quinto o que estudiante es el quinto ahí lo consideras vos si estar séptimo en el fútbol argentino te hace grande o no no sé hay gente de estudiantes que se siente cuarto después de independiente vos que cuarto después de independiente para mí es un montón pero bueno pero la grandeza ser ganador no necesariamente te hace ser grande y siento que la grandeza aplica mucho a cómo te percibe el resto entonces en Argentina fuera de Argentina creo que a Vélez y a estudiantes se les percibe quizás menos que al resto de los cinco es importante cómo te percibe el resto pero son muy ganadoras puede ser puede ser bueno hay uno de Vélez que te va a responder cómo lo va a percibir a Vélez si es campeón del mundo y San Lorenzo no pero yo creo que San Lorenzo históricamente ha sido más reconocido por lo menos en el fútbol argentino y después la lista yo siempre la completo con los dos rosarinos ah mira bien Newells y Rosario Central tienen que estar más allá que no tengan muchas líderes internacionales y Argentinos Juniors que claro depende por ejemplo acá en Chile hay un solo grande que es Colo-Colo y en Perú solo uno que es Alianza y el resto se acaba ¿o no Fano Drich? es cierto es cierto eso es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!